La pandemia en Venezuela no está controlada. Quieren avanzar a una falsa electoral en base a la construcción de una falsa normalidad. Una falsa normalidad en base a la mentira y a la improvisación. Jorge Rodríguez habla de que no hay colapso hospitalario, burlándose del dolor, el sufrimiento y la muerte de venezolanos. Para Jorge Rodríguez no es colapso, 85% de los tomógrafos resonadores y equipos de rayos X que no funcionan. 85% de escasez para nuestras mujeres con cáncer de mama y nuestros niños con leucemia. 75% de escasez para nuestros abuelos que no encuentran el medicamento de la diabetes y la atención. La tasa de mortalidad mayor en personal de salud del mundo, 111 por 100 mil habitantes. Para Jorge Rodríguez no es colapso que seamos el país que menos pruebas tipo PCR hace en toda América Latina. Hoy respaldamos a nuestras academias y reafirmamos lo que hemos venido denunciando. Venezuela sigue en la tasa de contagio. Venezuela no ha llegado al pico de la tasa de contagio y el reflejo está en nuestros hospitales. Hoy la Gran Caracas no tiene una cama de terapia intensiva disponible. Hoy la palabra que más se dice en nuestras emergencias y terapia intensiva es no hay, no lo podemos atender si usted tiene COVID-19. No, no lo podemos atender si usted tiene COVID-19. No, no lo podemos atender si usted tiene COVID-19. suceda. No, no lo podemos atender si usted tiene COVID-19. Gracias.